Azuqueca ha sido la sede este fin de semana del Campeonato Nacional de Quidditch de España. 11 equipos de toda la península han jugado este campeonato con más de 200 jugadores. Sí, actualmente en esta competición estamos jugando un total de 11 equipos. El número exacto de personas, pues no tengo el tenso apresumado, pero seremos unos 200. Y la verdad es que es una de las competiciones, vamos, la más importante a escala nacional. Así que todos los equipos, los más punteros, los más potentes, es la mejor oportunidad de ver y de jugar el Quidditch a más alto nivel en España. Todo se organizó desde el pequeño equipo que ha surgido en Azuqueca de Quidditch y con el apoyo, como no, del consistorio. La verdad es que gran parte se lo debemos a la concejalía y al ayuntamiento de Azuqueca de Henares, que no solo primeramente apoyó al primer intento de equipo que se trató de surgir, pues yo diría que aproximadamente fue febrero o marzo de este año, y que una vez eso aprovecharon los contactos que tenían para contactar con nosotros y decirnos, oye, nos gusta esto, nos gusta lo que hacéis, el deporte, cómo podemos apoyar y lo primero que dijimos es, bueno, queréis, tenéis instalaciones, queréis organizar una Copa de España y tal, y la verdad es que en todo momento el apoyo ha sido total, así que nuestro más sincero agradecimiento por darnos estas maravillosas instalaciones. Pero claro, ¿qué es este deporte surgido de las películas de Harry Potter? El Quidditch es una mezcla de muchos deportes, es una mezcla de rugby, es una mezcla de balón mano, es una mezcla de balón prisionero, se juega con muchas pelotas a la vez y con muchas posiciones diferentes, con lo cual la primera vez que juegues, la verdad es que, o la primera vez que lo veas, no vas a entender lo que está pasando, hay que ver un poquito, hay que saber ver, es como, yo lo relaciono con la Fórmula 1, porque a mí me costaba al principio entender todas las paradas en boxes y tal, entonces hay que saber un poco la técnica y la táctica, pero una vez que se ve, la verdad es que es muy emocionante y muy divertido. Por si no lo sabían, también hay equipo nacional, que en breve tendrá otro partido. En este torneo ha habido, yo creo que un gran nivel por parte de todos los equipos, en anteriores ediciones hemos visto que había dos o tres equipos que despuntaban más sobre los demás, pero en este torneo se ha visto que todos los equipos han mejorado muchísimo, que ha habido un gran nivel, un gran desarrollo por parte de toda España y que se ha visto que aquí cualquier equipo, en AQB, en España, puede ganar a cualquier otro equipo. O sea, ya se acabó el bipartidismo, por así digamos, de equipos muy top. Ahora puede ocurrir sorpresas, o varias personas del cuerpo técnico, que son de muchos equipos, ya hemos hablado entre todos y hemos dicho que estuviésemos muy de ojo en jugadores, sobre todo jugadores nuevos, jugadores que acaban de llegar a la región y que podrían dar mucha ayuda a lo que es el equipo. ¿Cuál es el próximo compromiso internacional que tenemos, fuera de aquí de España? European Games, European Games, los juegos europeos de Quidditch, que digamos que es como la Eurocopa. ¿Dónde son? ¿Dónde son? Aún no hay sede, supongo que lo dirán pronto, no suelen tardar mucho en decirlo, pero aún tienen que ver qué sede se han presentado y nada, elegir una y ya está. Si les ha picado el gusanillo y quieren probar, aquí les damos las instrucciones para apuntarse. Pues bueno, lo primero de todo comprobar si cerca de donde vive se ha formado un equipo de Quidditch, eso es relativamente fácil de comprobar porque entrando en la página de Facebook de Quidditch España tenemos un mapita así como de Google Maps con todos los equipos que hay oficiales y en desarrollo, con lo cual lo primero es tratar de buscar el suyo y si quiere formar uno puede contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Google, de Gmail, que es asociacionquidditchespana.gmail.com y ahí pues le podemos dar un poco más de información, ya es bastante gente la que nos pregunta oye, pues justo da casualidad de que en mi ciudad no existe nada, ¿cómo puedo? Y tratamos de orientar o de dar también contactos con la gente más cercana para apoyar la creación del deporte. Finalmente el equipo Lynx fue el vencedor de esta Copa de España 2018.